Martínez de la Rosa, que había participado activamente en la elaboración de la Constitución de 1812 en Cádiz, defendiendo posiciones radicales y que ahora es un liberal moderado, es el elegido por la reina regente para pilotar la transición desde el absolutismo al liberalismo. Lo primero que hace Martínez de la Rosa es elaborar el llamado Estatuto Real de 1834, por el que se convocan unas nuevas cortes. En realidad se trata de un sucedáneo de Constitución, destinado a conseguir que la corona comparta una mínima parte de su poder con los representantes de la nación. Las nuevas cortes quedan formadas por dos cámaras, la Cámara de Procuradores y el Estamento de Próceres, origen del Senado actual que lo preside el ya anciano general Castaños, héroe de la guerra contra los franceses. El Estatuto Real, que no es bien acogido por los liberales radicales, que quieren una auténtica Constitución, durará poco. No es el caso de otra de las medidas tomadas por los liberales moderados. El ministro de Fomento, Javier de Burgos, inicia por entonces el proceso por el que se centraliza y se moderniza la administración del Estado. Para ello, establece la división del país en 49 provincias, que con muy pocas variaciones, es la misma que tenemos hoy. Obligados por la amenaza que supone la guerra carlista, las dos facciones de los liberales, moderados y exaltados, comienzan a acercarse. Algunos liberales exaltados, que en esta época empiezan a llamarse progresistas, son llamados para entrar en el gobierno moderado. Uno de ellos, Juan Álvarez de Mendizábal, pasa primero a ocuparse del Ministerio de Hacienda y luego de la presidencia del Consejo de Ministros. Con el propósito de conseguir recursos para financiar los refuerzos que el ejército liberal necesita para poder ganar la guerra civil, el nuevo presidente progresista, Mendizábal, decide desamortizar los bienes eclesiásticos. La desamortización supone, de hecho, una nacionalización de los bienes de la Iglesia para después venderlos en subastas públicas. De alguna forma, es la respuesta del Estado liberal al apoyo que amplios sectores del clero prestan a la causa carlista. Mendizábal decide como primera medida disolver las órdenes religiosas y declarar sus posesiones, que son principalmente tierras, bienes nacionales. Unos 25.000 religiosos se ven obligados a abandonar los cerca de 2.000 conventos que hay en ese momento repartidos por todo el país. Para los liberales, la propiedad es el motor de la sociedad y el sustento de la riqueza de la nación. Por este motivo, consideran que la liberalización del suelo resulta fundamental para su proyecto. La gran cantidad de tierras subastadas, cerca de 10 millones de hectáreas, crea entre los compradores, fundamentalmente burgueses y comerciantes, que se benefician de la desamortización, una amplia red de apoyo a la causa liberal. Entre los nuevos propietarios, también hay miembros de la aristocracia. La nobleza, cuyas tierras han sido respetadas por los liberales, apoyan la causa liberal y participan en las subastas para ampliar sus patrimonios. Este es el motivo por el que en media España, al sur del Tajo, se acentúa aún más la concentración de tierras que constituyen los grandes latifundios. La Iglesia es la gran víctima de la desamortización. Y no sólo porque pierde gran parte de sus bienes y pasa a depender económicamente del Estado, sino porque sufre las consecuencias del anticlericalismo incrustado en la sociedad liberal que ya se había hecho patente en Madrid dos años antes, en 1834, cuando durante unos disturbios se produjo una matanza de frailes acusados de envenenar las aguas y provocar una epidemia de cólera. Los otros grandes perdedores de la desamortización son los campesinos. Los pequeños arrendatarios, al no poder comprar sus tierras, pasan a convertirse en jornaleros de los nuevos propietarios junto a los empleados de las tierras expropiadas. De este modo, los campesinos se proletarizan. El último de los perjudicados por la desamortización de Mendizábal es el valioso patrimonio artístico que albergan los monasterios y que es pasto del saqueo y el abandono. Eligen el suicidio como forma de abandonar este mundo. Los generales liberales, vencedores de la guerra contra los carlistas, se convierten en los protagonistas absolutos de la vida política durante el reinado de Isabel II. Espartero, Narváez y Odone, aclamados como héroes por el pueblo, premiados con condecoraciones y títulos nobiliarios, son llamados por los partidos para que ocupen sus presidencias respectivas. A sus órdenes, mire quién viene. Tanto los progresistas como los moderados buscan en los espadones militares la fuerza que les permita derribar a su adversario sin tener que acudir a las urnas. Y es que las elecciones son casi siempre ganadas por el mismo partido que las convoca. En ellas, solo tiene derecho a participar los ciudadanos que pagan una determinada cantidad de impuestos al Estado. No más de 100.000 españoles en el mejor de los casos según el nivel en el que se sitúa el listón. Los progresistas bajan el listón para ampliar la base electoral y los moderados lo suben para disminuirla. Servando tiene que estar. Que no está. Que sí, que tiene que estar. Que no está, hombre, que no está. Con el final de la guerra contra los carlistas, en 1840, se recrudece la batalla política entre los progresistas y los moderados que en ese momento están en el gobierno. ¡Silencio! Estos pretenden sacar adelante una ley de ayuntamientos por la que los alcaldes dejan de ser elegidos por los vecinos y pasan a ser nombrados por el gobierno. La medida perjudica a los progresistas que son quienes tienen más alcaldías. A pesar de la fuerte oposición que desata la ley, la reina regente María Cristina, que siempre ha estado más cerca del liberalismo moderado, la sanciona con su firma. El general Espartero, en nombre de los progresistas, encabeza un pronunciamiento en contra de la regente. El ejército guarda silencio, es decir, no respalda a la reina. María Cristina comprueba hasta qué punto se ha quedado sin apoyos y decide renunciar a la regencia y optar por el exilio. Su hija, la reina Isabel, que en ese momento tiene sólo 10 años, se queda en España esperando la mayoría de edad para reinar. Espartero es proclamado nuevo regente. Se inicia con él el régimen de los espadones. Valdomero Espartero, llamado el general del pueblo y líder del partido progresista, es uno de los personajes más populares de la España del siglo XIX. Hijo de un modesto constructor de carros de la mancha, es nombrado conde de Luchana y duque de la victoria. Aclamado como héroe de la guerra civil, llega a ser conocido como el pacificador de España. Pero sus dotes políticas no están a la altura de las militares. Gobierna de manera autoritaria, rodeado de una camarilla y manteniendo al margen de las decisiones políticas a gran parte de los notables de su partido. Reprime con dureza los levantamientos que pretenden derribarle del gobierno. Bombardea varios barrios de Barcelona para sofocar un motín y manda fusilar entre otros al militar liberal Diego de León después de que éste fracasara en su intento de golpe para reponer como regente a María Cristina. Su mandato desata tal grado de oposición que consigue unir a todos los liberales progresistas y modelados para acabar con los excesos de su poder personal. En julio de 1843 al grito de libertad o muerte se produce un pronunciamiento contra Espartero que es apoyado por moderados y progresistas. Rápidamente se extiende por todo el país y acaba triunfando en Torrejón de Ardoz. Allí el general Espartero que se ha quedado sin apoyos se reúne con el nuevo hombre fuerte de la guerra.